Con Rico y con Mami en la Navidad Con Rico y con Mami en la Navidad Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar Con Rico y con Mami en la Navidad Aquí en la Venga vamos a cantar Aquí en la Venga vamos a cantar Con Rico y con Mami en la Navidad Saludo, saludo, vengo a saludar Con Rico y con Mami en la Navidad Con Super y Epi vamos a cantar Con su peli y epi vamos a cantar Con Diana y con Vero vamos a cocinar Con Diana y con Vero vamos a cocinar Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar Corrigo y con mami en la Navidad Corrigo y con mami en la Navidad Señores, la parranda, se la fue ¡Arriba! Esto es una sorpresa Mira para allá, que bien Tremenda parranda Pasen por acá muchachos, al área del stage Para que el público los vea Estos son los peligrosos, que uno no se los espera Y salen por ahí asomados Pasen por aquí, pasen por aquí Bienvenidos los muchachos de Café Rico ¿Qué mami? Arroz rico El mejor de Puerto Rico Mami Rico, la parranda Mami Rico Nos sorprendieron de verdad con esta parranda Gracias muchachos, ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien ¿Tiene su nombre por ahí? ¿Su nombre? Bueno, aquí está Enrique Torres Pichi José Javier Valentín José Lito Y el fotógrafo de Arroz Rico Terry Hon ¿Todo ahí está Terry Hon? El conteo está medio extraño Entonces, ¿qué nos van a cantar ahora? Bueno, aquí hay de todo Con la autoría de aquí Esto es la autoría de nosotros Los buricos expatriados Ah, pues está bien Pues Diana, búscate el ron James, búscate el techón Que vamos a gozar con esta parranda Mira Dice El orgullo está Y el orgullo está Bien por la maceta Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Con el arroz rico Con el arroz rico Yo haré una receta Y el orgullo está Bien por la maceta Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa El orgullo está El orgullo está Bien por la maceta Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Con el café, mami Con el café, mami Yo haré una receta Y el orgullo está Mamá Bien por la maceta Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa El orgullo está El orgullo está Bien por la maceta Vamos a gozar Huepa, huepa, huepa Mira ¡Papá! ¡Papá!